Derechito al vicio, somos RCCC y en esta ocasión venimos a mostrarte lo que es el nuevo tomo de Rosario Vampire, el sexto tomo publicado por Panini Argentina, así que vayámonos derechito al vicio de su historia, que es lo que le va a pasar a su cune, a su moca y a su capuchino, eso lo veremos a continuación. Para empezar veamos en la portada tenemos al su cune en modo vampiresco, en modo monstruo, lo vemos acá con una sombra oscura detrás suyo y el rosario que identifica a la joven moca. Acá tenemos una imagen del autor contándonos algo en la solapa, por dentro como sabrán es la misma imagen la que vemos pero en un tono azulado, o no está a tu lado, uy malísimo el chiste pero sigamos. ¿Qué pasaba? Mientras tanto tenemos por dentro acá a Mido, el líder de los marginados, pero acá tenemos un pequeño enorme gran resumen, espero que acomode la cámara, un pequeño gran resumen de todo lo que vimos hasta ahora y sus personajes. O sea, sí, es una biblia. Pero bueno, comienza con el capítulo complex, ustedes ya habían visto que su cune había peleado contra un ogro, el primer ogro que intentó atacarlo al principio de esta serie pero que se había reunido con la fuerza de los marginados para poder acabarlo. Y eso ocasionó que su cune tuviese que transformarse en un vampiro con la sangre de moca para poder derrotarlo. Pero la sangre de moca lo está afectando y mientras tanto Mido se encarga de rematar a este ogro por haber ensuciado la imagen de los marginados. Una versión medio monstruosa de los Yakuza más que nada, es como un Yakuza medio clase B. Pero bueno, su cune regresa entonces a las clases como si nada pero con el cuello lastimado de la herida que le deja los mordisquitos de moca por así decirlo. Entonces las otras pibas están preocupadas, las otras pibas no quieren que se lastime. Y acá nuestra pequeña Yukari le da una explicación de qué son los marginados, cómo se diferencian de los pura sangre y cómo estos tienen como poderes híbridos o los poderes de un monstruo por la mitad. Entonces ahí están todas, incluso la Shirayuki ahí acosándolo por la espalda preocupadas por el pequeño Sukune. Pero cuando va a moca a preguntarle qué onda con la herida, es mi culpa, te sentís mal, te transformaste en vampiro, te está rematando la sangre de vampiro que te está inyectando. Él dice no te preocupes, es mi cuerpo, es mi problema, es mi templo, es mi causa. Entonces ella se re enoja y se va porque el chabón la largó así como si nada, re inmaduro. Y ahí está Mido con sus hombrecillos preparado para secuestrar a moca y así hacerlo sufrir al Sukune. Y una vez que ya van al colegio al día siguiente, ni siquiera se dan cuenta de que moca no fue a clases. O sea, se fue, dicen che, está faltando, debe estar enojada conmigo, ni siquiera se preocupan. Y vemos como el hombre lobo le toca un poco las tetas a Kurumu, aprovechando que es un hombre lobo. Y los hombres lobos tienen sus propias reglas de hombres lobos, qué horrible. Pero bueno, entonces ahí está Kurumu, re preocupadita por Sukune. Se le tira encima y todo, o sea, wow, o sea, wow, por qué Sukune, Sukune despertate, Kurumu está ahí al lado tuyo. Pero bueno, ahí aparece el facha de Mido, se da cuenta Sukune de que seguramente la secuestraron a moca. Y va a buscarlo, cae todito en la trampa. Van hacia los vestigios del antiguo colegio. Esto es un tropo muy quemado ya en cualquier serie japonesa, en cualquier serie de Japón. Típico de que, ah, antes teníamos un edificio y ahora está lleno de malandras. Pero bueno, esto es una serie de época, por así decirlo. Y ahí está moca diciéndole, no, venga, Sukune, te está teniendo una trampa, pibe. Y acá vemos que el líder de los marginados Mido tiene un odio completo hacia los pura sangre, hacia los vampiros. Entonces lo quiere destrozar todito, todito al Sukune. Pero, hasta ahora, hagamos un parate, hagamos un parate con la serie. Hasta ahora solamente vienen apareciendo un montón de marginados, de monstruosos en la serie. Que quieren destruir la relación de moca de Sukune. O quieren destruirlos para ver si son el más capanga. Y cada vez, o uno es más fuerte que el otro, o uno es más raro que el otro. Hay una escala de poder que se está subiendo demasiado. Pero bueno, sigamos con la serie. Entonces acá vemos al monstruo del brazo monstruoso, peleando contra Sukune. Y Sukune, recuerden, es un humano, no tiene poderes. Entonces primero la va a destrozar a moca. Y aún así, Sukune se va a interponer, Sukune va a protegerla como puede. Y va a salir herida. Y encima la herida que tiene el cuello lo está lastimando. Entonces ahí, cuando le quita un poquito el rosario a moca. Moca despierta con sus habilidades vampirescas. Está re grosa, está re potente, re empoderada. Pero, 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 a pesar de todo eso. Acá como que se dan medio unas disculpas por la discusión que tuvieron antes. Mido pelea con toda la fuerza que tiene. Y ella lo ataca, le da patadas. La habilidad especial de ella es dar patadas. Ahí vemos que las otras pibas están preocupadas. Dicen, no, seguramente les tendieron una trampa. Vamos a ir a buscarlos. Y la pelea continúa. Y Mido no se rinde. Mido es resistente a cualquier ataque de esta vampiresca. Por más que sea re poderosa. Y ahí vamos a ver otra de sus patadas. ¿Por qué le dejaba ese silencio? Entonces ahí los vampiros reaccionan y dicen. Bueno, te vamos a tirar tu debilidad más obvia de toda la serie. Te vamos a echar agüita con este sistema de... Con este sistema de antifuegos se dice. No sé cómo se dice este sistema antifuegos. Pero bueno, anti-incendios, anti-incendios ponele. Y entonces ahí Mido se aprovecha. Está más fuerte. Le da unos ataques re mortales. A Kuru. Va. A nuestra querida moca. Pero entonces ahí... Disculpen, te recién desperté. ¿Por qué se ponía esa excusa? Bueno, entonces ahí Sukune vuelve a meter su cuerpo. Vuelve a meterse en medio de la pelea para que no la lastimen. Y a ella no le queda ninguna otra opción más que volverle a darle su sangre de vampiro. Pero ella le dice que no quería involucrarlo. Ella dice que sabía que su sangre lo estaba envenenando. Y que lo estaba matando por dentro. ¡Ay, por Dios! Pero como él ya está a punto de morir, le va a dar de nuevo su sangre de vampiro. Pero no sabe si su cuerpo lo va a soportar. Y ahí ella cae rendida al darle toda su energía. Y vemos que Sukune despierta de forma monstruosa. Despierta hecho una fiera directo para destruir y matar a Kurum. Va, debo. Destruir y matar a Mido. Y Mido está como... A mí no me vas a ganar por más que te hagas el vampiro. Entonces ahí él empieza a reaccionar. Empieza a apeler con todo. Acá vemos la bombacha de Kurumu que aparece en escena. Y ve como su Sukune empieza a atacar como si nada. Como si no tuviese mente propia. Entonces vemos que está re loquito. Está matándolos a todos. Los está destruyendo a todos los marginados. Yukari corta la fuente de agua que estaba debilitando a Moka. Pero Moka todavía sigue empapada y eso la debilita completamente. Entonces Moka tiene que pelear contra Sukune. Porque según ella, él ya no es Sukune. Él se transformó en un gobel. Que es como una especie de marioneta maligna de cuando alguien se muere por ser chupado por un vampiro. Básicamente en esta serie. Entonces tiene que destruirlo o si no, Sukune va a seguir viviendo, destruyendo y matando humanos. Como si nada. Pero ahí las pibas se interponen y dicen, no flaca, con mi Sukune no. Hasta que Sukune lastima a Kurumu y le corta la pancita. Entonces ahí ya Moka dice, no Sukune. Y lo quiere destruir, lo quiere matar, lo quiere acabar con su vida. Para así no tener que lamentar haberlo transformado en un monstruo. Pero qué pasa, lo atacan por sorpresa. La detienen por sorpresa un par de personajes misteriosos que vienen a exorcizar a Sukune. Y no son nada más y nada menos que Rubí. La pequeña bruja que habíamos visto en el arco anterior. Antes de la última pelea que vimos. Y acá vemos en el siguiente capítulo a Moka totalmente desmocada sobre la cama. Pero bueno, el diseño y el dibujo es bastante sencillo de lo que vemos acá. En esta portadita en blanco y negro. Pero bueno, entonces acá Sukune despierta milagrosamente en el hospital. Y ve que está el exorcista y está Rubí. ¿Quién llamó a un exorcista para llamar, para salvarle la vida? ¿Pero quién llamó a Rubí para que le salve la vida a Sukune? Nada más y nada menos que el, a ver si lo muestran acá. El colectivero. El chabón del bus. El chabón que lo metió en este colegio. El chofer del autobús. Como lo dirían en Eutrolandia. Pero bueno. Entonces ahí Moka se siente totalmente responsable de que Sukune se haya transformado en un monstruo. Y de que casi muera. Ah, y a todo esto. A Sukune le tuvieron que dar una especie de candado en el brazo. Como tiene nuestra Moka en el cuello. Como en su rosario. Para que no se transforme en un gol. Es decir, él va a seguir viviendo como humano. Mientras tenga esto. O se va a transformar en un monstruo sin vida. Una cosa horrible. Y acá mientras tanto vemos que Mido también está en el hospital recuperándose. Porque no lo mataron por suerte. Y aparece alguien. Una piba detrás de él. Que, bueno. Lo ataca. Lo mata. Y es esta que se disfraza de enfermera. La Mako Yakumaru. Que también se acerca a Sukune porque quiere destruirlo. Por lo visto también es una marginada. Y acá son todos horribles en este colegio. Son todos malignos. Entonces ahí vemos. Como el doctor se lleva a nuestra Moka. No, eso pasa después. Moka está totalmente enojada. Moka está totalmente triste por lo que le hizo a Sukune. Y no quiere volver a verlo. Porque piensa que ella lo va a transformar en monstruo. Y ella. Bueno. Y ella es la culpable de todo lo que le pasa a él. Básicamente. Y ahí, bueno. Acá vemos al doctor. Acá vemos al doctor. Teniendo una escena bastante turbia. Con Moka. Tratando de inyectarle algo. Tratando de inyectarle algo. Entonces cuando ella lo detiene. Aparece la enfermera. Y le inyecta una de sus jeringas. De dos jeringas sería. Con el que ella tiene el poder de controlar a las personas y a los demás. Así controló al doctor. Y así quería controlar a Mido. El líder de los marginados. Entonces ahí. Dejándola en el piso tirada. Vamos a ver que ella la tiene manipulada totalmente para el siguiente acto. Para lo que veremos en el próximo tomo. Así que seguramente va a pedirle que pelee contra Sukune. Y lo mate. Una cosa así. Entonces al final de Rosario Vampire. Como tienen algunos tomos. Hay un par de chistecitos. Un par de 4 gags. Donde vemos ahí a Kurumu. Vemos a la profesora Nekomata. Que siempre aparece. Va. Que pocas veces aparece en el manga. Pero siempre aparece acá atrás. Acá vemos un chiste sobre los pequeños pechos de Yukari. Y vemos acá. Bueno. Al hombre lobo. Junto con otro lobo. Como si nada. Bueno. Esto ha sido Rosario Vampire. Ya estamos por el sexto tomo. Parece que la historia ya. No sé. Ya pinta irse para lo peor. Pero bueno. Ya lo estamos terminando. Ahora sí. Somos Resecine. Y nos vamos bien derechito al vicio. Con más series. Más novedades. Y reseñas. De siempre. Adiós. Más novedades. Toda la檬. Toda la Kurt зай.